La historia, pues es de Medical Plaza, o sea, de Inglaterra, en Abad. Ellos pues los conocemos desde hace tiempo, desde que prácticamente llegaron aquí a la ciudad, desde que se presentó el proyecto que tenían, y son sinceros, muchos de nosotros teníamos nuestras dudas del proyecto, cómo lo traían, pero definitivamente nos han demostrado que fue un proyecto de calidad. Si nosotros nos damos una vuelta tanto al centro médico como a la plaza como tal, vemos que hay mucho turismo, y que de alguna forma el hecho de tener esas torres y que las venden desde que cruzan la línea, pues ya es una imagen representativa de Tijuana. Yo creo que en el caso de ellos es bien merecido, realmente, cuando hay una elección de este tipo lógicamente hay varios candidatos. A la hora de discernir no fue una cosa fácil, porque lógicamente cada quien trata de defender al candidato que quiere, pero al final de cuentas, pues tenemos unos parámetros, y el que cumpla el mayor número de parámetros, ¿verdad? Entonces es el que se elige. En el caso del licenciado Guardiola, pues también, como sabemos, es una persona que ha estado metido dentro, fue presidente aquí de Cotuco, y definitivamente es una persona que le gusta, le gusta participar, no se queda quieta, ¿sí? Le busca por un lado, le busca por otro, le gustan las cámaras, ya que decirlo, ¿verdad? Pero bien merecido porque él ha hecho varios cambios aquí en la ciudad, y como es el primo que le estamos dando por hacerlo de la mesa segura, que fue el primer a nivel nacional, ahora que fuimos a ver en la noticia, nos explicaba él la historia, y la verdad es que fue toda una osaría, y se le reconoce esa labor, porque no fue nada fácil, sobre todo convencer a la gente a nivel de federación. Entonces yo creo que bien merecido ambos premios, y pues bueno, al final de cuentas, este tipo de méritos que se entregan, pues deben de ser un incentivo para la gente que se diga al turismo, ¿no? O sea, porque es un reconocimiento que se les da, y lógicamente este reconocimiento, pues incluye el hecho que no únicamente tú pongas un negocio de beneficios, sino que busques un beneficio en todo lo que es la tarea de la banda. Así que pues en parte sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a empezar. Para mencionar nada más, a la otra, nada más acá de mencionar que cuando se está con las propuestas y la mecánica dentro del comité que se forma, para ello los galardolados, o perdón, los propuestos para galardol, no lo saben. Y hasta que se tiene el consenso, se les visita el comité de juridico y se les da la noticia, ¿verdad? Esa es la mecánica que siempre se sigue en el comité de juridico. A ver, tal presión es que llamarlo. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, entonces daremos inicio a las preguntas y respuestas. Empezamos por este lado con Raúl. Además, ya saben los galardolados y también si siempre son dos personajes o dos personas que nos entregan. Y detalles del evento, ¿es de gala? ¿Dónde va a ser? ¿Tiene algún gusto? Ya están avisados los dos galardolados. Sí ha habido otros premios anteriormente. Por ejemplo, hoy tuvimos que dejar a Cefaro el premio internacional de mérito turístico con lo que le comento, ¿no? Porque precisamente la poca actividad que hubo en este año de pandemia pues no dio bastante luz para que algún personaje resaltara, ¿no? Puedo decirlo ahorita que en este momento estamos trabajando muy fuertemente nosotros con los consulados y sobre todo con las cámaras hispanas y la cooperación hispana de California que nos han estado visitando, promoviendo, apoyando quizás pueda ser en un futuro imposible candidato. A veces son, en general son dos premios o tres internacionales. A veces también hay una mención honorífica, pero aquí no se habitan muy selectivos y procedidamente lo que fue activación turística en el año que tuvimos tan difíciles. El lugar va a ser en el Gran Hotel el día 11 de octubre, 8.30 de la mañana. Obviamente están todos invitados. Ahí tendremos un mes para atendernos como se merecen, ¿verdad? Es el día 11, que es martes, 8.30 de la mañana. Gran Hotel. Es la invitación con tiempo para ahí esperarnos. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Adiós. Yo tengo una duda sobre la, perdón, sobre el premio en sí. ¿Qué le puedo llamar? ¿Escultura o algo así? Perdón. Es el galardón. Es el galardón. A ver si le puedo explicarlo. ¿Cuál es la historia? También ahí comentaron de un peso específico. ¿Pesó? ¿Es el que siempre ha sido o lo han actualizado? Bueno, ya tengo un poquito de tiempo aquí en el comité y siempre se ha manejado ese galardón. Representa precisamente las manos que estimulan el trabajo que viene haciendo tanto el comité, pero a raíz de eso hay una cadena de valor que respalda el trabajo y que nos apoya como organismo y es lo que representa prácticamente, ¿no? En un momento sí se pensó en hacer algunos cambios, algunos ajustes, después de que ha pasado mucho tiempo. Seguramente más adelante abriremos una convocatoria para poder precisamente darle una actualizada a este galardón, ¿no? Que, como bien comentó el presidente, es un distintivo. No se está tratando de dar muchos galardones porque al final se trata de valorar ese esfuerzo que hacen los empresarios para poder dar ese resultado y obtener este premio tan esperado por nosotros en la industria turística. ¿El diseño es de algún estudiante o es de aquí? No, ese fue un diseño que ya hicimos una ecuación además de las manos, son más estéticas, se hacen, es de, ¿qué se llama material? Bueno, es mármol y prácticamente se van a hacer de, ¿qué se llama material? Tiene ahí, pues son de bronce, por eso comenta Atenas, que es de mucho peso y presidente y la parte de base es de mármol, ¿no? Eso es un, sí, es muy pesadito, tiene cierto peso. Pero, te digo, sí vamos a hacer una convocatoria más adelante para poder hacer una, una, algo más fresco, ¿no? Algo que represente más este tema turístico que comentamos. Pues aquí ya nos cuesta desviar. Ja, 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 ya. Está muy bonito. Sí, sí. Muy bien. ¿De dónde nace este calabón a los empresarios? Es como comentábamos, un reconocimiento a la labor, ¿no? Comentaba ese, en el eterno 31, que hacemos, ¿no? Precisamente, pues en tiempos que hemos tenido en Tijuana difíciles en cuanto al turismo, hemos notado o detectado esa empresa o alguna que ha dado un plus, que ha dado un poco más. Es básicamente ese reconocimiento, ¿verdad? En base a eso. Por ejemplo, en el caso del Grupo Abadi, también ha sido reconocido a nivel nacional, un premio innovador. Pues sí, aquí lo supimos por la prensa, pero no hubo ningún reconocimiento o algo un poco más tarde, ¿verdad? Y no solamente como negocio, es una agrupación, un grupo empresarial, que apoya también mucho que el Comité de Turismo, en cuestiones precisamente de la promoción del turismo de salud. Justo acá hay que mencionar que son también rubros que crecieron aquí en Tijuana, inclusive por abrir el régimen nacional en tiempos de pandemia, tanto el turismo de salud, construcción, y obviamente con este programa de vida segura, toda la actividad dentro de los restaurantes. Gracias. Gracias. ¿Y si es? Sí, claro. Buenos días, y si es la ciencia. Igual dos preguntas. La primera es si se considera la posibilidad en un momento dado de que fuera de este mérito turístico, hubiese otro tipo de presea o balardón o reconocimiento a otros rubros que quizás no están contemplados y ya les pudiera tocar el turno, ¿no? A mí considerar. Y por otro lado, si bien lo de New City Medical es algo que se ha ido forjando, que ya está ahí, y también lo que se ha hecho, por lo que me asegure todo ello, que es un resultado de estos galardones, ¿ya hay alguna posible tendencia de candidatos para el siguiente mérito turístico que se sienta por parte del Comité, que ya se está forjando ese camino para lo nuevo? Bueno, la segunda pregunta, sí, pues vamos, de hecho platicamos esta vez que nos reunimos, ¿no? Quizás como comento, por ese año muerto que tuvimos, ¿no? Pues se lleva como una, puede ser, bitácora de actividades durante el año para ir perfilando precisamente los posibles candidatos. Hay candidatos también que en algún momento, el año pasado, estuvieron nominados y no ganaron, igual en la terna de los siguientes años se pueden presentar. Así es como lo vamos haciendo, ¿no? Y sí, en el año pasado, la segunda o primera pregunta, se hacía la mención al mérito turístico, ¿no? Es un, se creó un premio un poquito más chico, más significativo, con algunas imágenes de la ciudad y demás. Se ha hecho, por ejemplo, aquí, sí lo tengo por aquí, artistas, por ejemplo, también se ha hecho la mención. También se hizo la mención al mérito también a personas que trajeron muchos turistas libres, por ejemplo, aquí a las zonas de Tijón Aledañas. Se han hecho menciones, ¿no? Pero también queremos nosotros, pues, si no dignificar, no restar la importancia al mérito como tal, ¿no? Ha habido años, y es respetable en su momento el consejo, como lo consideró así, que se entregaron a dos o tres personas y dos o tres empresas, bajo todas las dos menciones. Entonces, no, porque no se lo merezcan, ¿no? Pero creo que debemos ser un poco más selectivos para no demeritar el premio como tal, ¿verdad? También hay que mencionar también que este premio no puede recibir a ningún funcionario público. Se ha hecho una labor excelente, no es algún secretario de turismo, cosas así. No se le puede dar un premio porque es un chanjema, ¿no? Generalmente una empresa son personas que lo hacen un plus de sus actividades normales, ¿no? No presentan alguna cámara, etcétera, ¿no? Esos son los datos o las cuestiones que cuidamos con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? ¿No? ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no hay unas preguntas, Presidente, no sé si desea agregar algo más o hacer la clausura, en todo caso, de cerrar la presa. Pues nada más, si nos esperamos, por favor, ahí, este, de confirmar la asistencia. Repito, es el día martes 11 de octubre del presente, 8.30 de la mañana, en el Gran Hotel. Para una influencia aproximadamente de gente de gobierno, gente de la universidad privada, gente de la academia, posiblemente de unas 200 personas. Entonces, nos esperamos con mucho gusto para atendernos como se merece.